Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en donde vamos a abordar una temática denominada el control interno digamos que aquí cuando uno va a hablar de lo que es el control interno, esto es grandísimo esto es todo un contenido que es inmenso, pero digamos que todo sistema que se encuentre operando ese sistema requiere que su funcionamiento sea regulado, ¿para qué? para poder digamos que cumplir con los objetivos que ese sistema se propone entonces la regulación consiste en medir ese desempeño de ese sistema ¿para qué? para poder efectuar las correcciones necesarias que obviamente nos permitan llegar al logro de las metas y los objetivos que nos hemos propuesto como organización ahora, el conjunto de todo lo que compone, bueno ese conjunto de acciones ese conjunto de procedimientos, inclusive el conjunto de normas o de técnicas que aseguran la regulación de un sistema, a eso es a lo que se le denomina control ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es descomponer ese control interno o sea, ¿qué significa control y qué significa control interno? por ahora vamos apenas en control entonces, con ese control si consideramos un sistema como un conjunto de elementos que de alguna o de otra manera están estrechamente relacionados y que obviamente persiguen un fin común pues es posible establecer que todo aquello que tienda a asegurar el cumplimiento de la finalidad del sistema, eso es control ok, entonces, para que pueda llegar a existir el control pues es necesario que se establezca primero unas normas o, bueno, pueden llegar a ser incluso hasta unos estándares que indiquen la ruta ideal a seguir por el sistema para poder cumplir con los objetivos luego, se debe medir el desempeño de ese sistema y poderlo comparar con los estándares que hemos mencionado y por último, se deben ejecutar las acciones necesarias para poder corregir esos errores, bueno, errores no tanto yo diría más bien que poder corregir esas desviaciones de la operación de ese sistema con relación a la ruta ideal para el cumplimiento de los fines que se ha propuesto ese sistema ok, entonces, teniendo claro ese concepto de control pasemos a mirar cómo está estructurada esta presentación del día de hoy ¿listo? entonces, vamos a, en primera instancia voy a prender acá esto, listo digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de control interno vamos a hablar de lo que es la estructura del control interno en tercer lugar, vamos a ver lo que es la clasificación de ese control interno en cuarto lugar, vamos a ver los componentes del control interno y por último, vamos a ver los métodos para documentar el control interno ok, así las cosas entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de control interno ok, ese es nuestro primer concepto con el objetivo de ir apropiando las definiciones pero sobre todo ir comprendiendo el alcance de cada uno de esos conceptos que vamos a estar viendo en el transcurso del día de hoy ¿listo? entonces, ese tema de control interno digamos que el sistema de control interno de una organización ese sistema de control interno forma parte del control de gestión de tipo táctico ¿sí? y además está constituido por el plan de la organización está constituido también por la asignación de deberes y de esas responsabilidades también lo conforma el sistema de información financiero y todas las medidas y métodos encaminados a qué? a proteger los activos de la organización a promover la eficiencia en la organización a obtener una información financiera confiable para poder tomar decisiones sobre ella poder obtener una información que sea segura y oportuna y además lograr la comunicación de políticas administrativas y poder estimular y evaluar el cumplimiento de esas políticas administrativas ¿ok? sucede que por allá desde el año 1989 o sea, no le estoy diciendo que esto sea un concepto nuevo por el contrario, ya tiene sus años imagínense, desde el año 89 se adelantó un estudio orientado a establecer un nuevo concepto de control interno es decir, ya existía el concepto de control interno aquí lo que hicieron en el año 89 fue decir oiga, a esto como que apliquémoslo un poquitico más de método científico tratemos de mirar una definición un concepto y por qué no un estándar que nos permita evaluar ese control interno entonces desde esa época desde el año 89 se adelantó un estudio tendiente a establecer un nuevo concepto de control interno el cual fue digamos que socializado por allá en el mes de octubre del año 92 es decir, se tardaron tres años haciendo eso y esa definición se socializó en el decimocuarto congreso mundial de contadores que se celebró por allá en Washington ¿ok? ese estudio que fue titulado control interno un marco de trabajo integrado así se denominó ese estudio fue adoptado plenamente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública acá en Colombia y el cual realizó un análisis minucioso un análisis bien detallado de ese estudio quedando plasmado en la Declaración Profesional Número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y allí se estableció la siguiente definición del nuevo concepto de control interno entonces nos dice que control interno es un proceso que es ejecutado por la Junta Directiva o por el Consejo de Administración de una entidad por su grupo directivo que es la gerencia y por el resto del personal es decir toda la organización está involucrada que ha sido diseñado específicamente para proporcionarles una seguridad razonable de conseguir en la empresa los tres perdón las tres siguientes categorías de objetivos ¿cuáles son esas categorías? la primera la efectividad y la eficiencia en las operaciones la segunda la suficiencia y la confiabilidad de la información financiera ¿por qué? porque con base en esas informaciones que se toman decisiones y tercero cumplimiento de las leyes y las regulaciones aplicables ¿ok? entonces mire como todo está perfectamente integrado y se puede hablar de un concepto de control interno a nivel integral ¿ok? y eso es bien importante porque cubre todas las áreas de la organización ¿listo? sucede que de acuerdo con esas definiciones que hemos dado se puede digamos que elaborar o construir el siguiente concepto de control interno y es el control interno es el proceso formado por las diversas disposiciones y métodos creados por la alta dirección y esto es bien importante eso no le no se le ocurrió al contador no se le ocurrió al gerente esto es la alta dirección ¿ok? desarrollado por el recurso humano de la organización con el único objetivo de dar seguridad y confiabilidad a la información que se genera en las transacciones económicas proveer perdón promover la eficiencia y la eficacia de las operaciones de ese ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna y externa de la entidad ¿ok? entonces partiendo de eso pues entonces pasemos a ¿por qué es importante el control interno? ¿cuál es la importancia de ese control interno? pues digamos que el control interno es importante porque contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa fijando y evaluando los procedimientos administrativos contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto ¿qué es lo que pasa muchachos? la contabilidad es el reflejo de la administración ¿ok? o sea es decir si la contabilidad es desordenada quiere decir que la administración es desordenada a la contabilidad va a ir a parar todas esas malas prácticas que estamos desarrollando al interior de la organización por eso es importante el tema del control interno porque en la medida en que usted asegure ese control interno usted va a garantizar que en la organización se están implementando metodologías actualizadas se están implementando todo un marco de seguridad y de confianza en el control interno y con base en eso pues digamos que cuando se organiza toda la parte administrativa la información que va a llegar directamente a la parte contable va a ser mucho más limpia mucho más organizada y más fácil de socializar ¿ok? en segunda instancia ese control interno es importante porque detecta las irregularidades y los errores y propugna por la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad la administración del personal los métodos y sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales ¿ok? entonces eso en cuanto a lo que era la definición de lo que es control interno ahora pasamos a ver lo que es la estructura del control interno ¿ok? esa estructura de ese control interno digamos que aquí nos toca entrar a observar lo siguiente las características de un sistema de control interno satisfactorio o mínimamente satisfactorio debería incluir los siguientes aspectos el primero de ellos es debe incluir un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y de los deberes ¿ok? esto es bien importante ¿listo? en segunda instancia debe contener o debe debería incluir un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un control razonable sobre los activos pasivos ingresos y gastos ¿ok? en tercer lugar debe incluir unas prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los departamentos de la organización y por último debería incluir esa estructura de control interno el recurso humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades es decir estos elementos de los cuales hemos hablado estos cuatro elementos son importantes y son básicos para un sistema de control interno mínimamente adecuado y digamos que ese sistema de control interno adecuado digamos que está en capacidad que de detectar que cualquier deficiencia importante en uno de estos elementos evitaría el funcionamiento correcto o bueno el funcionamiento satisfactorio de todo el sistema es decir es como un engranaje haga de cuenta que está el engranaje y alguna de esas piezas se se traba se le rompe uno de esos dientes que tiene y evita que se pueda seguir moviendo ese motor de la mejor manera y posiblemente que va a hacer que si no nos damos cuenta a tiempo de esa falla pues posiblemente va a derivar en un daño muchísimo más grave porque ya se fraccionó un componente muy importante que permite la dinámica de ese motor entonces así mismo pasa con este control interno ok si alguno de estos elementos no empieza a funcionar bien o empieza o lo que es peor nace con defectos pues esto tarde que temprano va a afectarnos el buen funcionamiento de lo que es el control interno imagínese el sistema de autorización y de procedimientos de registros que ese imagínese que ese sistema no puede considerarse adecuado sin que el personal encargado de desarrollar los procedimientos haya sido capacitado lo cual pues digamos que es necesario para que ese sistema funcione bien entonces mire que si yo no capacito pues fácilmente puede que si es una máquina costosa y yo no capacito a mis empleados o a los operarios que van a funcionar esa que van a manejar esa máquina pues el riesgo que estoy corriendo es altísimo porque puede que se dañe la máquina puede que su vida útil se vea afectada que pierda el seguro por alguna razón de pronto al operario le dio pena decir que la había dañado y él mismo trató de arreglarla y lo que hizo fue perder la garantía pero eso hace parte del hecho de no capacitar a las personas cuando yo no las capacito básicamente ellos van a tomar decisiones sobre cualquier parte del proceso ok entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta ¿listo? ¿cuál es el plan de la de la organización? entonces digamos que ese plan de la organización está compuesto por las siguientes partes en primera instancia digamos que aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la empresa por lo general un plan satisfactorio debe ser simple y flexible y esta parte es bien importante ¿por qué flexible? porque es que si yo creo un sistema de control interno rígido ¿sí? y más aún que hoy en día debemos tener en cuenta que gracias a la tecnología y gracias a tantos avances que hemos tenido en diferentes áreas de la vida esto va evolucionando rápidamente y el hecho de no tener de no contar con una flexibilidad dentro de ese sistema eso va a derivar en un problema mucho mayor ¿ok? entonces hay que tener mucha precaución frente a ese tipo de situaciones en segunda instancia ah perdón habíamos dicho que aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la empresa por lo general un plan satisfactorio debe ser simple y flexible y debe establecer claramente las líneas de autoridad y responsabilidad en segunda instancia en ese plan de organización debe ser un elemento importante en cualquier plan de organización perdón un elemento importante en cualquier plan de organización es la independencia de funciones de operación custodia contabilización y auditoría interna ¿por qué? cada quien debe ser dueño o por lo menos debe tener perfectamente claro cuáles son los aspectos que componen su responsabilidad el alcance de sus funciones ¿ok? tratar de evitar que ellos se sobrepasen tratar de evitar que ellos vayan a caer a desarrollar actividades que no les compete o que de pronto no tienen la formación para eso entonces habrá que contemplar ese tipo de situaciones un tercer aspecto es que esta independencia requiere la separación de deberes de tal forma que existan registros fuera de un departamento que sirva de control sobre sus actividades y en ay perdón y en cuarto lugar aunque estas separaciones son necesarias el trabajo de todos los departamentos debe integrarse y coordinarse para obtener un flujo regular de trabajo y eficiencia de operación general ¿ok? entonces digamos que además de de una correcta bueno correcta de pronto es una palabra muy grande de pronto es una palabra inflexible pero digamos que además de una apropiada división de deberes y funciones debe establecerse también lo que es la responsabilidad dentro de cada división ¿para qué? para esa digamos que una vez yo establezco esa responsabilidad dentro de cada división eso va a hacer que haya una adhesión a los requerimientos de la política de la empresa y junto con esto pues debe ir lo que se conoce como esa delegación de autoridad ¿para qué? para poder afrontar dichas responsabilidades entonces en primera instancia tenemos ese plan de organización en segunda instancia tenemos lo que se conoce como un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro ¿ok? aquí lo tenemos segundo sistema de autorizaciones y procedimientos de registro eso ¿qué lo compone? ¿o qué significa eso? esto este sistema de autorizaciones y procedimientos de registro hace referencia a un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las operaciones y transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de cuentas ¿ok? en segundo lugar ese sistema de autorizaciones y procedimientos de registro me lleva a que un código de cuentas preparado cuidadosamente me va a facilitar la preparación de los estados financieros y en tercer lugar si el código se adiciona con el manual de cuentas que defina las cuentas y asientos correspondientes pues eso ¿en qué redunda? en que se va a poder obtener una mayor uniformidad en los registros de esas transacciones contables ¿ok? entonces esto es bien importante y es bien importante ¿por qué? porque sucede que los medios para que los registros originales controlen las operaciones y controlen las transacciones se crean a través de unos diseños de registros y unos formularios que son apropiados y por medio de ese flujo lógico de los procedimientos de esos procedimientos de registro y de aprobación ¿ok? entonces digamos que esos formularios y las instrucciones respecto al flujo del procedimiento de registro y aprobación se incorpora en manuales de procedimientos y entonces usted me va a decir ah pero si se da cuenta Alex que si hay que tener manuales de procesos y procedimientos y pues yo le voy a decir claro en la medida de lo posible si se tiene fantástico ahora el hecho que no estén documentados no significa que la organización no los tenga ¿ok? puede ser que ya que la empresa lo que haga es capacitar sobre esas buenas prácticas que tiene implementadas ya dentro de la organización solo que no las tiene documentadas que es un gran problema ¿sí? partiendo de ahí eso es un gran problema ¿por qué? porque el hecho de yo no tener ese tema de esos procedimientos o esos procesos y procedimientos documentados pues lo que pasa es que la persona que va a desarrollar esas actividades adquiere cierta destreza lo va a manejar de una muy buena manera pero ¿qué pasa? que ella esa persona se va a ir en cualquier momento y usted va a quedar ahí otra vez va a tener que empezar todo un proceso de formación de un nuevo funcionario en esa área para que vuelva a adquirir esa experticia de esa persona que hoy en día ya no está en la organización ¿ok? entonces mire lo delicado que eso puede llegar a ser ¿ok? hay que tener mucha precaución sobre ese tipo de situaciones ¿por qué? porque a eso es a lo que nos lleva la falta de documentación el hecho de yo no tener esos procesos y esos procedimientos documentados pues eso va a derivar fácilmente en que la curva de aprendizaje de un nuevo funcionario sea mucho más alta es decir sea más demorada en el tiempo y si se demora el tiempo eso significa que me trae costos altos para la organización ¿listo? el tercer aspecto de esa estructura del control interno tenemos que hablar acerca de lo que son las buenas prácticas ¿a qué hacer referencia eso de las buenas prácticas? en primera instancia bueno digamos que el tema de la efectividad del control interno y la resultante eficiencia en operaciones están determinadas en un alto grado por las prácticas seguidas en el desarrollo y en el cumplimiento de los deberes y de todas esas funciones de cada departamento de la organización ¿ok? es decir en el momento en el que esas diferentes esos diferentes departamentos que componen la organización si esos departamentos tienen unas buenas prácticas implementadas dentro de su área tienen un buen desarrollo y cumplimiento de los deberes y tienen unas funciones ya asignadas y perfectamente socializadas pues eso va a tener una efectividad en el control interno por otra parte los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios ¿para qué? para la autorización de transacciones para su registro y el mantenimiento de custodia de los activos prácticas digamos que buenas prácticas proveen los medios para asegurar la integridad de esas autorizaciones de esos registros y obviamente de esa custodia entonces dentro de esas buenas prácticas podemos indicar que esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y responsabilidades que ninguna persona pueda manejar una transacción completamente de principio a fin y usted dirá ah pero es que de esta manera yo me ahorro algunos recursos sí puede ser que se ahorre unos recursos que más adelante le van a salir más caros ¿sí? es bueno que las actividades estén segmentadas es muy bueno que las actividades estén distribuidas ¿por qué? porque eso va a hacer que en el desarrollo de esa de esa cadena de actividades si existe algún error es más fácil que dos o tres lo puedan detectar a que uno solo sea el que tenga la la destreza de hacer muchas actividades al tiempo y aparte que detecte errores entonces pues digamos que hay que hay que propender porque eso no se llegue a ese tipo de situaciones con esa división se provee una comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la probabilidad de detección de errores se aumente porque hay varias personas ya involucradas en esa misma actividad y en tercer lugar esta división de responsabilidades es aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse perdón y debe ejercerse en la organización y a todos los niveles de autoridad ¿ok? entonces eso en relación a las buenas prácticas pero viene un cuarto componente y ese cuarto componente es lo que conocemos como el recurso humano ¿ok? y frente al recurso humano digamos que un sistema de control interno que funcione satisfactoriamente digamos que va a depender no solamente de la planeación de una organización obviamente efectiva y va a depender también de lo adecuado de sus prácticas y de sus procedimientos sino que también va a requerir de la competencia de los funcionarios va a requerir de unos jefes de departamento y otros empleados claves ¿para qué? para poder llevar a cabo lo prescrito en una manera eficiente y económica es decir desarrollar las actividades para las cuales fueron contratados de una manera eficiente y económica entonces desde ese punto de vista los controles administrativos ordinariamente se relacionan solo indirectamente a los registros financieros y por ende no requieren evaluación ahora si el auditor cree sin embargo que ciertos controles administrativos tienen importancia en relación con la razonabilidad de los registros financieros pues debe considerar la necesidad de que de evaluarlos por ejemplo los registros estadísticos mantenidos por producción y ventas o cualquier otro departamento de operaciones ese tipo de información puede requerir una evaluación en un caso particular ¿ok? hay que corroborar que esa información con la que se hizo ese tipo de datos estadísticos está bien no está corrupta no tiene problemas para poder confiar en esa información estadística ¿ok? entonces dentro de este tema del recurso humano podemos decir que la revisión del control interno por parte del auditor debe ser efectuada como una fase separada del examen preferiblemente en una fecha intermedia aplicando procedimientos de auditoría apropiados dirigidos particularmente ¿a qué? a evaluar la efectividad del sistema de control interno de ese cliente ¿ok? y en segundo lugar donde esto no es posible pues la revisión debe hacerse en conjunto con otras fases del programa de auditoría un registro de la revisión hecha por el auditor debe ser preparado en una forma adecuada ¿ok? entonces digamos que como ese subproducto como un subproducto de todo este estudio y evaluación el auditor puede frecuentemente ofrecer a su cliente digamos que unas sugerencias constructivas ¿para qué? para mejorar o para hacer más efectivo el sistema de control interno ¿ok? bien pasemos al siguiente concepto que es la clasificación del control interno ¿ok? dentro de esa clasificación de control interno digamos que en un sentido amplio el control interno incluye unos controles que pueden ser catalogados como contables o administrativos ¿ok? la clasificación entre controles contables y entre controles administrativos va a variar ¿de acuerdo a qué? de acuerdo a las circunstancias individuales entonces esa clasificación del control interno la tenemos de la siguiente manera tenemos entonces lo que es el control administrativo ese control administrativo aquí dentro de ese control administrativo comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión a las políticas de la empresa es decir no salirme de lo que la organización tiene estipulado desarrollar en segunda instancia cuando hablamos de control contable hacemos referencia a que el plan de organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros ok a eso hacer referencia ese control contable entonces miremoslo con más detenimiento cada uno de estos para poder determinar qué tan importante o qué tan relevante resultan ser al interior de la organización ¿listo? entonces empecemos primero por ver lo que es el control administrativo sucede que los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con la eficiencia en operaciones y como decíamos anteriormente con esa adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen una relación indirecta con los registros financieros estos controles administrativos incluyen más que todo los controles tales como análisis estadísticos como estudios de emoción de estudios de ¿cómo se dice? de tiempos y movimientos reportes de operaciones programas de entrenamiento de personal y controles de calidad ¿ok? entonces bajo esta figura del control administrativo tenemos lo siguiente en ese control administrativo se involucran el plan de organización y los procedimientos y registros que son relativos a los procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia y en segundo lugar implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización ¿listo? ejemplo que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de identificación esa es una medida de control interno otro control pero de un control interno desde la óptica de lo administrativo y otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen médico anual para todos los trabajadores ese tipo de controles administrativos interesan en segundo plano a los auditores pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor opinión ¿ok? por eso estamos hablando de control interno ¿listo? ahora este y retomando el tema del control administrativo ese control administrativo se establece de la siguiente manera ese control administrativo es aquel que incluye pero o sea no se incluye pero no se limita al plan de organización ¿sí? no se limita a los procedimientos y a los registros que se relacionan con los procesos de decisión que obviamente conducen a la autorización de operaciones por la administración esa autorización es una función de la administración pero es una función que está asociada directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y ese es el punto de partida ¿para qué? para poder establecer el control contable de las operaciones ¿ok? y ahora pues ya vimos el control administrativo veamos el control contable ¿qué hace el control contable? pues básicamente bueno aquí nos toca decir que los controles de tipo contables comprenden el plan de organización y comprenden también todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente y directamente a la salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros digamos que eso es a lo que orienta o a eso le quiere pegar el control contable ¿listo? generalmente dentro de ese control contable se incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna por ejemplo la exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de dinero que no deba manejar también los registros contables ¿ok? entonces la exigencia de una persona cuyas funciones se envuelven en el manejo de dinero que no deba manejar también los registros contables ¿por qué? porque eso es como yo siempre he dicho eso es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre ella puede en cualquier momento tomar decisión sobre ese dinero que está recaudando y si no le implementa un buen control pues fácilmente ella empieza una situación de robo continuada entonces hay que propender por evitar ese tipo de situaciones al máximo posible y otro ejemplo puede ser el requisito de los cheques bueno el requisito de que esos cheques órdenes de compra y demás documentos estén preenumerados eso pues son medidas pequeñas y usted dirá pues si tampoco eso es lógico sí pero muchas organizaciones no lo tienen de esa manera ¿ok? entonces el control contable comprende digamos que ese control contable está descrito de la siguiente manera ese control contable comprende lo que es el plan de organización y los procedimientos y los registros que se relacionen ¿con qué? con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros por ende se diseñan ¿para qué? para prestar una seguridad razonable de lo siguiente de que las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la administración que se registren las operaciones como sean necesarias para primero permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio que aquí ya estamos hablando de las NIF y de las normas internacionales de contabilidad y cualquier otro criterio aplicable a dichos estados y en segunda instancia mantener la contabilidad de los activos en tercer lugar el acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la administración y en último lugar los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia ¿listo? entonces eso desde el punto de vista de ese control contable ¿listo? ahora bien vamos a hablar acerca de lo que es lo que son esos objetivos del control interno digamos que de acuerdo a la ley 87 del 93 el control interno debe ser ejecutado en forma conjunta por la junta directiva por la gerencia y por todo su recurso humano y los objetivos del sistema de control interno consisten en lo siguiente en primera instancia proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten en segundo lugar hay que garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión de la organización en tercer lugar hay que velar porque todas las actividades y los recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de esa entidad en cuarto lugar hay que garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional en quinto hay que asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros en sexto lugar hay que definir y aplicar medidas para que para poder prevenir los riesgos así como detectar y corregir errores que se presenten en la organización y que puedan llegar a afectar el logro de sus objetivos el séptimo es garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y de evaluación y el último velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con sus naturales y características estos son los ocho objetivos que persigue el control interno listo ahora digamos que aquí ya pasamos pasamos al siguiente tema que se denomina los componentes del control interno digamos que el nuevo concepto de control interno está constituido por los siguientes componentes que digamos que de una u otra manera están interrelacionados están interrelacionados pero a la vez se derivan de la forma de gestionar la organización ok entonces básicamente tenemos lo siguiente esos componentes del control interno hacen referencia a las siguientes subclasificaciones que son el ambiente de control en primera instancia en segunda instancia la evaluación de riesgos en tercera instancia las actividades de control en cuarto lugar todo lo que tiene que ver con información y comunicación y en quinto lugar la supervisión y seguimiento ok entonces desde esa óptica pues vamos a empezar a mirar cada uno de los componentes vamos a arrancar con el ambiente de control con el propósito de ir desglosando ir determinando en qué consiste a qué hace referencia ese ambiente de control que se difiere de las actividades de control si mire que son pareciera que estuviéramos dos lo hubiéramos repetido pero no son uno es ambiente de control y el otro son actividades de control entonces arrancando por el tema del ambiente de control digamos que ese ambiente de control la organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades para que este ambiente de control se genere se requiere de otros elementos que están asociados al mismo los cuales son y aquí vamos a empezar a enumerarlos entonces el primero de ellos es la integridad y los valores éticos aquí hace referencia a esto en este punto específico de integridad y valores éticos se deben establecer obviamente los valores éticos y de conducta que se esperan del recurso humano al servicio del ente durante ese desempeño de actividades propias digamos que los saltos ejecutivos ese ese rol específico y fundamental al interior de una organización esos saltos ejecutivos deben comunicar y fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo ¿ok? en segunda instancia tenemos lo que es la competencia esa competencia se refiere al conocimiento y a la habilidad que debe poseer toda persona que pertenezca a la organización ¿para qué? para poder desempeñar satisfactoriamente su actividad en tercer lugar la experiencia y dedicación de la alta administración y aquí eso es bien importante eso es vital que quienes determinan los criterios de control posean gran experiencia que tengan mucha dedicación y se comprometan se comprometan básicamente digamos que se me fue se me fue la paloma estábamos hablando de la integridad es que saqué todos si no llevo el control aquí en la diapositiva me pego unas perdidas entonces estamos hablando de lo que era la integridad y los valores éticos y decíamos que en este punto específico de integridad y valores éticos aquí se deben establecer esos valores éticos y de conducta que se esperan del recurso humano al servicio de la organización ¿durante qué? durante el desempeño de sus actividades propias en segunda instancia hablamos de lo que es la competencia y esa competencia se refiere al conocimiento y a la habilidad que debe poseer toda persona que pertenezca a la organización ¿para qué? para poder desempeñar satisfactoriamente su actividad en tercer lugar tenemos lo que es la experiencia y dedicación de la alta administración y aquí es es de vital importancia que quienes determinan los criterios de contabilidad posean gran experiencia posean gran dedicación y se comprometan también en la toma de las medidas adecuadas ¿para qué? para poder mantener ese ambiente de control ¿listo? y en cuarto lugar hablamos acerca de lo que es la filosofía administrativa y el estilo de operación y aquí en este punto es sumamente importante que se muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de información que conforman la organización y aquí tiene una gran influencia la estructura organizativa tiene gran influencia lo que es la delegación de autoridades y responsabilidades y políticas y prácticas del recurso humano entonces es vital la la determinación de actividades ¿para qué? para el cumplimiento de la misión de la empresa para la delegación de autoridad en la estructura jerárquica la determinación de las responsabilidades a los funcionarios en forma coordinada para el logro de esos objetivos que la organización misma se ha trazado en determinado momento entonces básicamente cuando hablamos de ese famoso ambiente de control ese ambiente de control significa la actitud global significa la conciencia y las acciones de directores y de cuerpo administrativo respecto a qué respecto del sistema del control interno y su importancia dentro de la organización ese ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos es decir un ambiente de control fuerte por ejemplo uno con controles presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva pueden llegar a complementar una forma muy importante de los procedimientos específicos de control sin embargo un ambiente fuerte no asegura por sí mismo la efectividad del sistema de control interno muchas veces se piensa erróneamente que es que lo uno va de la mano con lo otro y no siempre ocurre eso en segundo lugar ya vimos el ambiente de control pasamos a lo que es la evaluación de riesgos entonces digamos que los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto el sistema o la organización a eso se le denomina riesgos esos riesgos pueden provenir del medio ambiente o pueden provenir de la organización misma aquí se debe establecer un proceso amplio que identifique y analice las interrelaciones que son más relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el medio circulante para de esa manera poder determinar los riesgos posibles ok entonces digamos que frente a este tema de la evaluación de riesgos este es un tema grandísimo digamos que toda organización o toda empresa se encuentra sumergida en un medio ambiente que cambia con frecuencia y además que no solamente cambia sino que tiende a ser turbulento y muchas veces se convierte se torna en algo hostil ok por esa razón es de vital importancia la identificación y el análisis de los riesgos de importancia para la misma para la organización de esa manera los los mismos pueden ser manejados si la la organización en este punto al establecer su misión y todo lo que es la parte estratégica sus objetivos pues también debe identificar y analizar los factores de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de los mismos la evaluación de de riesgos digamos que presenta unos aspectos sobresalientes que son lo que se conoce como los objetivos esos objetivos digamos que todos los recursos y los esfuerzos de la organización están orientados ¿por qué? por los objetivos que persigue la misma persona la misma organización perdón al determinarse los objetivos es crucial la identificación de los factores que pueden evitar su logro y aquí en este punto la administración debe establecer unos criterios de medición de esos riesgos ¿para qué? para prevenir su ocurrencia en el futuro y de esa manera poder asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos entonces las categorías de los objetivos se relacionan directamente con los objetivos del control interno planteado anteriormente y entonces aquí tenemos por ejemplo unos objetivos de información financiera que básicamente hace referencia a aquellos objetivos de información financiera que están relacionados con la obtención de información financiera suficiente y contable los objetivos de operación son los que pretenden lograr efectividad y eficiencia de las operaciones luego viene lo que son los objetivos de cumplimiento que son los que se orientan a la adhesión a las leyes reglamentos y políticas que han sido emitidas ¿por quién? por la administración o por el fisco nacional por el gobierno nacional y entonces toca entrar a mirar ese componente denominado análisis de riesgos y su proceso y aquí digamos que los aspectos importantes a incluir son los siguientes dentro de esa evaluación de riesgos en primera instancia la estimación de la importancia del riesgo y sus efectos en segundo lugar en segundo lugar la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de riesgos se evalúa también el establecimiento de acciones y controles necesarios y por último se realiza o se desarrolla una evaluación periódica del proceso que hemos descrito y aquí nos surge lo que es el manejo de cambios ¿qué es eso del manejo de cambios? pues básicamente ese manejo de cambios tiene relación con la identificación de los cambios que puedan llegar a tener influencia en la efectividad de los controles internos ya establecidos todo oígase bien todo control diseñado para una situación específica puede ser inoperante cuando las circunstancias se modifican ok ahora este elemento tiene digamos que tiene una estrecha relación con el proceso de análisis de riesgos ¿por qué? porque el cambio en sí implica un factor que puede incidir en el éxito de los objetivos entonces eso bueno y digamos que aquí hay otro componente también de la evaluación de riesgos frente al sistema de la evaluación de riesgos digamos que además de esos factores que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema organizacional también hay que tener en cuenta el riesgo de auditoría que consiste en que el auditor no detecte un error de importancia relativa que pueda existir en el sistema que se está revisando entonces ahí el riesgo de auditoría puede consistir en un riesgo inherente en un riesgo de control y en un riesgo de detección ok entonces ahí habrá que hacer un trabajo juicioso un trabajo que que permita cotejar que en efecto ese tipo de actividades se están desarrollando y se están llevando a cabo de una buena manera entonces aquí desde ese punto de vista de las evaluaciones de riesgos tenemos lo siguiente tenemos un riesgo de auditoría que significa que el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante entonces aquí el riesgo de auditoría tiene tres componentes el riesgo inherente que es ese riesgo propio de toda actividad si yo siempre les coloco el mismo ejemplo el del taxista un taxista está expuesto a un riesgo de choque a un riesgo de que se le pinche una llanta a un riesgo que lo atraquen todo ese tipo de situaciones puede llegar a pasar entonces el riesgo de auditoría tiene tres componentes que son el riesgo inherente el riesgo de control y el riesgo de detección eso desde el punto de vista de este riesgo de auditoría en segunda instancia tenemos lo que es un riesgo inherente ese riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera llegar a ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases asumiendo que no hubo controles internos relacionados en tercer lugar se habla de lo que es el riesgo de control y ese riesgo de control se conoce como el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases no se vea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno y en último lugar tenemos lo que es el riesgo de detección ¿qué es ese riesgo de detección? es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones voy a corregir esta presentación porque está aquí mal redactado ese cuarto punto permítame entonces riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones aquí el riesgo de control el riesgo inherente y el riesgo de auditoría ¿listo? entonces eso es lo que tiene que ver frente al tema de la evaluación de riesgos ¿listo? luego de esto bueno grabemos luego de esto entonces ah bueno ya vimos todo lo que es la evaluación de riesgos y ahora entonces entramos a ver lo que son las actividades de control ¿listo? actividades de control digamos que esas actividades de control las actividades de una organización se manifiestan en las políticas sistemas y procedimientos siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad ¿ok? y en segunda instancia todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización todo eso se conoce como actividades de control ¿ok? digamos que esas actividades de control pueden ser aprobación puede ser autorización puede ser una verificación una inspección una revisión de indicadores de gestión un salvaguarda de recursos una segregación de funciones una supervisión y un entrenamiento adecuado en cuarto lugar hay que hablar de lo que es la información y la comunicación entonces frente a esa información y comunicación digamos que voy a leer primero lo que es la la diapositiva frente a información y comunicación me indica que la capacidad gerencial de una organización está en función de la obtención y uso de una información adecuada muchas gracias en segundo lugar la entidad debe contar con sistemas de información eficientes orientados a que a producir unos informes sobre la gestión sobre la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para que de esta manera se puedan lograr un mejor manejo y un mejor control ¿ok? entonces en este punto de información y comunicación podemos decir que los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser identificados no solamente deben ser capturados y procesados sino que este producto debe ser comunicado al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de control la información esa información debe poseer unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades también son necesarios unos canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros que están interesados en la entidad y a los organismos estatales o esos organismos de control que se encargan de vigilar el actuar de ese tipo de organizaciones ok y ya hemos visto el cuarto que es información y comunicación ahora veamos el quinto que se denomina supervisión y seguimiento entonces planteado e implementado ese sistema de control interno hay que vigilarlo y hay que vigilarlo de manera constante para qué para poder observar los resultados obtenidos por ese sistema de control interno ok todo todo sistema de control interno por más perfecto que parezca es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias y tiene con el y tiene no sino tiende con el tiempo a perder su efectividad por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para qué para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno frente a este ítem todavía de supervisión y seguimiento vale la pena mencionar que la administración de una organización es la que tiene la responsabilidad de desarrollar instalar y supervisar un adecuado sistema de control interno es decir cualquier sistema aunque sea fundamentalmente adecuado puede llegar a deteriorarse y si a eso le agrega usted el que no lo revisa periódicamente pues va a ser muchísimo más fácil que se vaya a deteriorar y obviamente que se detenga la producción ok básicamente en este punto corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos de forma bueno digamos que forman parte de los sistemas de control esa evaluación que busca busca identificar las debilidades del control así como los controles insuficientes o importantes para robustecerlos digamos que ahí en ese punto la evaluación busca identificar las debilidades de control así como los controles suficientes o inoperantes para poderlo robustecer y de paso eliminarlos o implantar nuevos controles la evaluación puede ser realizada por las personas que diariamente efectúan las actividades por personal ajeno a la ejecución de actividades y combinado estas dos formas entonces el sistema de control interno debe estar bajo una continua supervisión para determinar si pasa lo siguiente que las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo porque también aquí puede pasar lo contrario no diga usted que cuando empezamos a hablar del control interno empezamos a decir que pues hay muchas debilidades frente al tema de control interno en las organizaciones pero un aspecto importante es por ejemplo el tema de los manuales de procesos y procedimientos vuelvo y les digo puede que no exista pero el hecho que no exista la documentación no significa que no se está haciendo nada frente a eso lo que pasa es que lo han socializado pero les falta documentarlo que hacia allá puede ir la observación que haga el auditor en segunda instancia los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos obsoletos o inadecuados y en tercero es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan tropiezos en el sistema el personal de auditoría interna es un factor importante en el sistema de control interno ya que provee los medios de revisión externa de la efectividad y de la adherencia a los procedimientos prescritos ok entonces digamos que aquí en este punto ese papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al departamento de auditoría interna pero un auditor externo un revisor fiscal independiente al evaluarlo periódicamente contribuye también a su supervisión ok entonces y aquí ya entramos al último ítem que es métodos para documentar el control interno entonces básicamente en este punto vamos a hablar vamos a hablar acerca de lo que son los métodos para documentar el conocimiento del control interno entonces digamos que existen unos métodos para la documentación o para documentar el conocimiento del control interno por parte del auditor los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en forma combinada para una mejor efectividad entonces frente a este tema pasa lo siguiente aquí esos métodos para documentar el conocimiento del control interno hacen referencia en primera instancia al método descriptivo en segunda instancia al método gráfico y en tercera instancia al método de cuestionarios ok entonces pues cada uno tiene su propia explicación vamos a entrar a detallarlo no tan a profundidad pero pues si vamos a tratar de describir cada uno de ellos ok entonces el primero de estos temas es lo que se conoce como el método descriptivo ese método descriptivo digamos que consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos empleados y cargos o por registros contables una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de contabilidad relacionados incluye por lo menos cuatro características que son las siguientes el origen de cada documento y registro en el sistema el segundo cómo se efectúa el procesamiento el tercero disposición de cada documento y registro en el sistema y cuarto indicación de los procedimientos de control que son pertinentes a la evaluación de los riesgos de control ok eso desde el punto de vista del método descriptivo ahora pasemos a lo que es el método gráfico ¿listo? ese método gráfico digamos que lo conforman los siguientes elementos consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una operación en segunda instancia un diagrama de flujo de control interno consiste en una representación simbólica y por medio de flujo de un flujo secuencial de los documentos de la entidad en tercer lugar el diagrama de flujo debe representar todas las operaciones movimientos demoras y procedimientos de archivo concernientes a que al proceso descrito y el último es que este método debe incluir las mismas cuatro características del método gráfico enunciadas anteriormente ok y bien el último que es el método de los cuestionarios cuestionarios que ya vimos en la sesión pasada como se elaboraba por cada una de las cuentas con el propósito de tener un buen punto de partida para el proceso de desarrollo de la actividad de la el desarrollo de la auditoría ¿listo? entonces este método de cuestionarios cuenta con las siguientes características el primero de ellos es que básicamente consiste ese método de cuestionarios en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las debilidades y las fortalezas del sistema de control interno en segunda instancia estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar y en el último para eliminar las preguntas el auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir diferencias para así formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la organización digamos que generalmente el cuestionario se diseña ¿para qué? para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y en algunas ocasiones puede ser aplicable a cualquier empresa pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en particular y se deben relacionar con su objeto social ¿ok? entonces luego viene el otro aspecto que es bien importante y es la influencia de la evaluación del control interno ¿sobre qué? sobre el desarrollo de la auditoría entonces frente a este a este concepto vale la pena mencionar lo siguiente digamos que aquí la evaluación de ese control interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo de trabajo de auditoría pues la cual se refleja en los procedimientos de auditoría a ejecutar sobre el dictamen y sobre el contador público mismo entonces aquí tenemos lo que es la influencia de la evaluación del control interno sobre el desarrollo de la auditoría y aquí nos indica lo siguiente entonces dependiendo de eso tenemos las siguientes propuestas una influencia sobre los procedimientos de auditoría en segunda una influencia sobre el dictamen del auditor y en tercera una influencia sobre el auditor ¿ok? entonces digamos que hay que tener mucha precaución frente a esto ¿por qué? porque hay que tener precaución porque en la medida en que el control interno muestre grandes fortalezas pues las pruebas y la extensión de las mismas va a ser menor por el contrario en el caso de las debilidades el auditor debe intensificar su trabajo y ampliar en lo posible la extensión de cada prueba y variar la oportunidad de su aplicación entonces en este punto en esa influencia de la evaluación de control interno sobre el desarrollo de la auditoría en este punto el examen de control interno se realiza en cada examen ¿ok? en cada examen de estados financieros y no puede en manera alguna obviarse con el pretexto de haber sido realizado en la anterior auditoría pues todo sistema de control tiende a deteriorarse fácilmente y además a perder los objetivos para los cuales fueron diseñados y esa práctica ¿qué hace? me garantiza la confiabilidad de los registros contables ¿ok? entonces vamos a ver un primer aspecto ah bueno ya acabamos de ver lo que era la la influencia sobre los procedimientos de auditoría ¿listo? vamos a ver en segunda instancia todo lo que tiene que ver con la influencia sobre ahí perdón sobre sobre el sobre los procedimientos de auditoría que pues básicamente acá lo que nos indica esos esa influencia sobre los procedimientos de auditoría es que la evaluación del control interno tiene una gran influencia sobre los procedimientos de auditoría a desarrollar pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades encontradas en el sistema el auditor puede determinar las pruebas a realizar la extensión de las mismas y la oportunidad en que esas deban ser practicadas y en segunda instancia la evaluación del control interno le indicará al auditor el grado de confianza que deberá tener en el mismo en el en ese en esa evaluación de control interno y en qué punto se deberán aplicar con mayor rigor las pruebas necesarias para la obtención de la evidencia suficiente y competente ¿listo? Luego viene el segundo elemento que es lo que se conoce como la influencia sobre el dictamen del auditor ¿listo? en este punto hay que mencionar lo siguiente y es que en primera instancia el control interno es utilizado por el contador público como se dijo ¿para qué? para fundamentar su confianza en los registros contables los cuales son la base ¿para qué? para la obtención de los estados financieros sobre los que emitirá una opinión profesional en su dictamen en segundo lugar el objetivo de la auditoría es el dictamen en el cual el contador emitirá su opinión sin ninguna salvedad en el evento que satisfaga se satisfaga de la evidencia suficiente y competente que haya sido encontrada y en tercer lugar si la evaluación de ese control interno no le permite depositar en él toda su confianza y si no tiene suficiente evidencia en algunos registros contables incluirá en el dictamen una salvedad o excepción particular a los mismos ok entonces digamos que aquí en este punto de la influencia sobre el dictamen del auditor aquí podemos decir que si el grado de desconfianza en el control interno es tal que no le permite confiar en ningún registro y no puede encontrar evidencia suficiente y competente de los mismos el auditor debe emitir su dictamen debe dictar en su dictamen una abstención de la opinión con una explicación amplia y suficiente de los motivos por los cuales no lo hace entonces eso es lo que es la influencia sobre el dictamen del auditor tenemos que hablar acerca de lo que es la influencia sobre el auditor ok porque también la hay ok entonces el sistema de control interno como veíamos en las definiciones al comienzo pues es responsabilidad única y exclusiva de la administración de la organización esa digamos que esa área esa administración de la organización es la que se encarga de implantar e implementar ese control interno ok el papel del contador público en su calidad de auditor frente a ese proceso es de evaluarlo para qué para poder determinar su eficacia y su eficiencia y de esta manera establecer el grado de confianza que merece y de esta y de esta manera poder determinar el efecto en los estados financieros sujetos a examen entonces mientras que la responsabilidad para restablecer y llevar a cabo el control interno descansa con la gerencia el grado que existe el grado en que existe tal control interno y se lleva a cabo es de gran importancia para quién para ese auditor ok y digamos que una función de control interno desde el punto de vista del auditor es la de proveer la seguridad de que errores e irregularidades puedan ser descubiertas con prontitud asegurando la razonabilidad de integridad de lo que son los registros financieros adicional a todo esto la revisión que el auditor hace del sistema de control interno lo ayuda a determinar las pruebas de auditoría apropiadas para formular una opinión sobre esa razonabilidad de estados financieros ok y una adecuada evaluación de ese sistema de control interno requiere conocimiento requiere comprensión de los procedimientos y de los métodos que están prescritos con un razonable grado de seguridad de que ellos están en uso y están operando como se planearon ¿listo? entonces ya vamos a acabar digamos aquí que el grado de confiabilidad que se puede poner en el control interno para poder determinar la extensión de las pruebas o ese grado en que los procedimientos de auditoría pueden ser restringidos no puede ser determinado completamente al principio de un trabajo de auditoría ¿por qué no? porque ha podido estar establecido con base en impresiones iniciales ¿sí? respecto al sistema que más tarde a través de esas pruebas de auditoría pueden no resultar ciertas entonces hay que tener precaución con eso un cambio en el programa de auditoría puede ser necesario si las pruebas posteriores no comprueban las impresiones iniciales ese cambio puede comprender una extensión de los procedimientos de auditoría o un cambio en la intensidad o el tiempo de llevar a cabo los procedimientos entonces la responsabilidad del auditor en cuanto al control interno se concreta en lo siguiente primero en cumplir la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo todo lo que tiene que ver con el estudio y evaluación del control interno en segunda instancia determinar la efectividad y eficiencia del sistema de verificación interna en tercer lugar hay que establecer con base en la evaluación realizada las pruebas a aplicar su alcance y la oportunidad de las mismas y en último sugerir todo tipo de medidas correctivas ¿para qué? para poder mejorar la efectividad y la eficiencia del control interno ¿ok? eso era lo que tenía por comentarles el día de hoy frente a lo que es el control interno es un tema es muy grueso es muy extenso pero digamos que aquí lo que hice fue tratar de condensar lo más importante de ese control interno importante también muchachos de esta presentación salen preguntas para el examen es decir vamos a evaluar también hasta acá ¿ok? entonces por favor vean este video estudienlo y para que puedan presentar ese examen con la mayor confianza posible ¿listo? yo voy a realizar la próxima semana unos videos que hablan acerca de lo que son los papeles de trabajo y que hablan acerca del desarrollo de la auditoría y el informe de la auditoría ¿listo? se los voy a compartir a través de correo electrónico los enlaces para que los puedan ver y puedan estudiarlo obviamente eso no va a entrar en el examen ni mucho menos el examen entra hasta la sesión de hoy y aprovecho para disculparme porque estuve un problema técnico pero ya lo solucioné y hasta ahora estoy realizando esta sesión ¿listo? entonces pues nada les agradezco muchísimo y espero que en ese examen les vaya muy bien ¿ok? les decido una feliz noche para todos cuídense que estén muy bien ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?